Este jueves 21, el área de Caños Naturales de la Subgerencia de Limpieza Pública, que se encarga de recuperar y limpiar estos espacios, se acercó con una cuadrilla de trabajadores a la última cuadra del Girón Callería, en el frontis del Colegio 64093 Edita Brito Mainas, más conocido como La 93, para recuperar la cuneta, que en anteriores gestiones fue olvidada y prácticamente había desaparecido. Elías Churramírez, supervisor de la Subgerencia de Limpieza Pública, señaló que se está priorizando la limpieza de caños y cunetas en la ciudad para evitar los desembalses durante el próximo invierno. Ahorita estamos priorizando una de las cunetas que está en el frontis, como lo vuelvo a repetir, valga la redundancia en el frontis de la institución educativa 93. En esta oportunidad se está recuperando esta cuneta porque han sido olvidadas por las antiguas autoridades, inclusive la cuneta ya no aparecía. Tal como muestran las imágenes, se está recuperando esta cuneta, ¿por qué? Porque ahora viene el invierno y es ahí donde casualmente se estanca en esas cunetas. Y en su sano oficio, la municipalidad, por representación de la señora alcaldesa, de la señorita alcaldesa, la señorita Berta, estamos priorizando todo lo que es caños naturales y cunetas dentro de la ciudad para evitar el embalse de estos mismos para el invierno que se apega, ¿no? Lo único es decirle a la población, a toda la población de Yarina, pues tengamos un poquito más de cultura, no botar los desechos o las basuras a las cunetas, ¿no? De esperar que venga el carro recolector para botarlos y pues así ayudar pues a un medio ambiente más eficaz, más sano para todos nosotros, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Gracias.